¿Qué significa la recepción, acogida y categorización de los pacientes? Y como también les comentó el doctor, a veces no tenemos el recurso humano porque, bueno, no se están formando pediatras o hay menos clínicos. De acuerdo a eso, a lo que el paciente dice, se lo categoriza en amarillo, rojo, azul y verde. Cada color tiene un tiempo de espera. Lo que es rojo es una urgencia, lo que es amarillo es una emergencia, lo verde es una consulta y el rojo es lo que más puede, perdón, el azul es lo que más puede esperar. Así que de esa manera tratamos de darle prioridad porque a veces nos ha pasado antes que el paciente se atendía por orden de llegada, ahora se va a atender por la urgencia. Porque hemos tenido varios problemas o que la gente dice, eh, pero yo estoy anotado de antes, sí, pero usted tiene fiebre de hace 14 días y el señor que hemos hecho pasar tiene un dolor de pecho de hace una hora. Entonces eso, también nosotros queríamos hacer esta entrevista para explicarle a la gente que eso de ahora en más les va a suceder en la guardia.